Al fin traje todas mis obras propias a mi galería, a mi abuelo, mis conejos. Ya saben que trabajo por encargo, pueden venir a verme si quieren una. También traje mis elefantitos, Utopía. Tapamos las nalguitas al demonio, los alces y las arañas, también la medusa. Y estoy muy emocionada, es muy importante para mí esto. Vean, ahí están todas y Ricardo. Y también les daré un tour por lo que hay por aquí. Está la zona de Calamardo, las pinturas de Shrek, los árboles elefantes y la zona de Van Gogh, porque saben que lo amo. Él siempre tiene un área en mi corazón y en todos lados donde estoy. Unas mariposas rojas nuevas, una luna y en la entrada tenemos a Forky y el cuadro de Rapunzel que me encargaron. Más Van Gogh, Picasso. Tengo como un año haciéndolo y no lo acabo. Más elefantes, árboles y demás colibris. Y aquí todos mis hijos. En fin formarán parte de las paredes. Estaba esperando el momento indicado para traerlas porque nadie las quería ver. En serio, las obras propias de los artistas casi a nadie le importan. Y últimamente han venido muchos de ustedes, así que las pueden ver en persona.